¿Qué es la menina de las delicias del Bosco? Hoy se trata de hablar de dos joyas del Prado, una es la Meninas de Velázquez y otra es el Jardín de las Delicias del Bosco. Las meninas es excepcional, sobre todo para un físico o para un matemático, en muchos aspectos. Hay que pensar que el problema esencial de la pintura es cómo representar, o fue durante mucho tiempo, cómo representar un volumen que tiene tres dimensiones en una superficie de dos dimensiones. El problema es muy antiguo porque en las cobas de Altamira ya se ve que aquellos genios, que también lo eran, eran conscientes de este problema porque buscaban protuberancias de la roca para expresar esa tercera dimensión. Pero luego vienen milenios, por lo menos 15 milenios, sin resolver el problema. Bueno, hasta Brunelleschi, en el Renacimiento, con la perspectiva cónica, no se define de una manera ya clara y rotunda. Este cuadro de Velázquez llega a la cima de resolver esta cuestión porque converge todo, acaba pintando el aire. Como dice Michel Foucault, en el prólogo de Lémo et les choses, también hay la insinuación de que introduce el tiempo. Por lo tanto, las medidas podían ser como la primera pista del cine, un volumen de tres dimensiones representado en dos, con el tiempo empezando a marchar. Y Del Bosco es otra joya con miles de interpretaciones, con miles de detalles, pero donde la ciencia y el arte entran, yo diría que en colisión y en confusión. En esa misma época, bueno, Galileo, de hecho, empezaba con la ciencia tal como hoy la entendemos. Y en esa, en realidad es una cosmología en lo que hay en el cuadro del Bosco. Y sobre todo, es extraordinario, pero es único en un aspecto, en un aspecto que parece trivial, pero que durante la charla intentaremos desarrollar. Y es que Adán y Eva están sin ombligo, en teoría, como debería de ser. Resulta que no hay en toda la historia de la pintura Adán y Eva sin ombligo. Lo cual, si pensamos que la pintura estaba al servicio de las carencias religiosas, hay una cierta contradicción. Y para completarlo, nos referiremos a otras obras del Bosco, surrealismo puro en la época del Renacimiento con una interpretación onírica de la cosmología y de la realidad. Gracias. 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 Gracias.